Hoy, ya no me gustas Hoy, ya no me asustas Que si vienes o te vas, que dónde tú estás Con quién te ríes más o con quién te acostarás Siempre entrego todo, pero nunca me resulta Está todo el mundo equivocado, nunca ha sido mi culpa Siempre di todo de mí Fui la sombra de la sombra de tu perro y de ti Me tratas así No más, no más, no más de pedir perdón Cuando me equivoco, pero también cuando lo haces tú Cada discusión se trata de mí, es que tus errores son tabú Quizás antes no me porté bien, pero ahora no he hecho nada malo Eso no te es culpa, entiende, no se trata de estar a mano Me quieres helar, me quieres gritar, toma amor, revisa mi celular Te paso mi clave de Facebook, no hay nada que ocultar Tú quieres pelear, yo sé que el infiel es quien más teme a quien le sea infiel Porque yo lo fui, no te he dado razones, entonces sospecho que tú me eres infiel a mí Siempre vi todo de mí Fui la sombra de la sombra de tu perro y de ti Me tratas así No más, no más, no más de pedir perdón No más, no más, no más, no más de pedir perdón No más, no más, no más de pedir perdón No más, no más, no más de pedir perdón De pedir perdón No más